¡Sed bienvenidos fanáticos del dibujo a una nueva sesión de dibujo técnico paso a paso! En el vídeo de hoy vamos a localizar el punto A simétrico respecto del plano alfa. ¿Cómo vamos a hacer esto? Si tenemos un punto y un plano, el punto simétrico que buscamos será este de aquí, es decir, la distancia que hay desde el punto hasta el plano es la misma que hay desde el plano hasta el punto simétrico. Por tanto, los pasos a seguir serán, primero dibujar esta recta que era perpendicular al plano, después localizar el punto de intersección y por último copiar la distancia desde el punto hasta el punto de intersección a continuación del punto de intersección. La recta perpendicular, que pasa por un punto y es perpendicular a un plano, simplemente es perpendicular a las dos proyecciones. De manera que este sería R2 Y este sería R1 Es perpendicular cada una de las proyecciones de la recta a la proyección del plano que le toca, R1 perpendicular a alfa 1, R2 perpendicular a alfa 2. Lo que necesitamos ahora es localizar la intersección de esa recta que acabamos de dibujar con el plano. Vamos a acabar la recta, no es necesario, pero vamos a acabarla. Este es tan buen momento como cualquier otro para que os suscribáis al canal. A vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Vemos que es una recta que es casi, casi, casi una que corta la línea de tierra. Las trazas se van muy poquito en la línea de tierra. Aquí tendríamos H2 y H1 y aquí tendríamos V2 y V1. Lo que vamos a hacer a continuación, ahora que ya tenemos la recta terminada, aunque este paso no era imprescindible, es intersectar esa recta con el plano. Para eso tiene tres pasos este proceso, poner la recta en un plano, mejor si es uno proyectante, después intersectar los dos planos, intersectar las dos rectas y ahí tendremos ya el punto de intersección. Para poner en un plano proyectante, tendríamos que siguiendo la dirección de R2 estaría beta 2 hasta que llegue a la línea de tierra. Ahí tendríamos perpendicular a la línea de tierra beta 1. Vemos que la recta está dentro del plano porque H1 está dentro de beta 1 y V2 está dentro de beta 2. Así es que sí, este plano contiene la recta. Ahora vamos a intersectar los dos planos, alfa con beta, donde se cortan alfa 1 y beta 1 tendríamos su H1 y en la línea de tierra H2 que coincide con la otra H2, donde se cortan beta 2 y alfa 2 tendríamos V2 y en perpendicular a la línea de tierra V1. Si conectamos V2 con H2 tenemos S2 que coincide con R2, pero eso no es malo, y si V2 está aquí, V1 está en la línea de tierra, donde cortan H1 y V1 tendríamos S1. Bueno, S2 y R2 están todo el rato superpuestas, no vemos el corte, pero S1 y R1 sí que vemos que se corta aquí, por tanto esto es I1. Si I1 está ahí, la otra mitad del punto pertenecerá tanto a S2 como a R2. Y será este de aquí, este sería I2. ¿Cómo terminamos el ejercicio? Teníamos el punto A, hemos localizado el punto I y ahora simplemente hay que copiar la distancia de A hasta I en el lado contrario, una vez atravesada la intersección. Si la distancia en proyección es desde A2 hasta I2, copiaremos esa misma distancia. Y aquí tendríamos el punto simétrico que le vamos a llamar B2. Estaría aquí la mitad del punto y la otra mitad, copiaremos la distancia de I1 hasta A1 en el lado contrario. Y aquí tendríamos B1. Podríamos haber copiado solo una de las dos distancias y completar el punto haciendo una perpendicular a esa que hemos copiado. Coincidiría. El punto B está a la misma distancia del plano de lo que está el punto A. O dicho de otra manera, I es el punto medio del segmento que va desde A hasta B y I pertenece al plano. Hacemos un resumen muy rápido. Hemos lanzado una recta perpendicular desde A, perpendicular y perpendicular en las dos proyecciones. Hemos localizado la intersección de esa recta con el plano, haciendo el proceso que toca, que es poner la recta en un plano, intersectar los dos planos e intersectar las dos rectas. Con eso obtenemos el punto I y copiamos la distancia en proyecciones de A2 a I2 a continuación sobre R2 y de A1 a I1 a continuación sobre R1. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda y ya sabéis, suscribiros al canal, dadle a la campanita, compartid con vuestros amigos y dad likes, dad likes, quiero manitas arriba. Y si tenéis cualquier duda o no estáis conforme en algún proceso o queréis que haga un proceso en concreto, no dudéis ni un momento en ponerlo en la caja de comentarios. Yo estoy a vuestra entera disposición y cualquier cosa que necesitéis, pues eso, la pedís.